Hola Nena Seguro si me da Hola nena ¿Qué se cree este individuo? Hola extraño Hola extraño ¿Qué haces bebé? ¿Qué haces bebé? ¿Quieres verme conmigo verdad? ¿Quieres verme verdad? Claro que quiero No llego No llego Claro que quiero Okidoki ¿Conoces la fiesta Que se hará en el barrio? Claro que sé dónde será ¿Ya cayó alguien? Ya tenemos a alguien En una fiesta Muy bien Claro que sé dónde será Uff Bueno Te veo ahí Ojalá te Ojalá te Encuentre Te quiero Tres Tres Dos Ya Oye ¿Quieres aquí a bailar? No Espero a alguien Bueno Lo que te pierde Lo que te pierdes ¿Sanlista la cancioneta? Sí Esto demuestra en el video que vimos que las redes sociales son algo muy malo para todos Ya que puedes hablar con gente que no conoces y salir secuestrado Como lo vieron en el video anterior Gracias Más buena onda